RAPAM PAM PARAPAM PARAM PARAPAM PARAPAM Bueno gente, estamos en la parte 8 del juego de Kiss de Denver Child Y... Es una parte donde yo había grabado y... Digamos que... No quedó en la parte anterior Pero bueno, estamos en la parte del circo Sigue siendo el mismo personaje anterior Pero... Nada, no hay mucho que explicar porque Ya se había guardado Y... Amoketo tampoco ha avanzado Pero no se pudo grabar lo anterior a esto Pero bueno, ya vamos a avanzar A la parte casi final de... De esta parte No sé si era la tercera parte Ya... O casi el final con este personaje Porque... Este es el segundo personaje y son 4 Y... Esta era la parte final Con este personaje Pero bueno Así que bueno... Digamos que esta parte yo ya la había hecho Pero... Me hubiera gustado... Mostrarle toda la... Toda la escena, ¿no? Todo el final y todo eso Pero bueno... Esta sería casi la parte final Uy... Lo que... Tome con un esfuerzo... Ailii... Y... Ail... 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 a ver si me refería con esta parte era la parte casi final con este personaje con la payancita que afortunado a ver este nivel es que acaba pasando de 1 siempre ardes, no puedes evaluar la partida a ver si empecé a ver si ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Señora Puskeda! No tengo claro si cuando gira no me hace efecto, chao, la oscuridad en la noche. Seguimos con el tercer personaje. Estás ahora en el mundo de la tierra. Las seguridad de tu propia... ... han atravesado. Deviscín quiero ver a... ... la tierra. ¡Suscríbete! Ok ¡Suscríbete! 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 Yo soy este Ya me quedé sin balas Will ¿Qué tengo con el fuego? Como un pajo era. Che, tampoco tengo muchas balas. No, 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 no. Está complicado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Del otro lado ahora. No quiero caer. No quiero caer. No quiero caer. No quiero caer. No quiero caer, no? No, no! No quiero caer. ¡Gracias! 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 ¡El látigo! ¡Gracias! 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 Carajo era eso ¡Ala miércola! Ni me lo esperaba el gordo ya ¡Alax! ¡Alax! ¡Suscríbete al canal! ¡Alax! ¡Alax! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Está romántico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No lo sé, Rick Pero ese no lo más parece el zapato ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Un poco las que había, ¿no? F en el chat Wow, que pesante No hago una noticia cada vez que tiemblo, ¿no? Hijo de esto Se me fue Nada, me dio Se me fue, no joder, ¿cómo? No, 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 no Quiero un rojo, rojo ¿Y ustedes pensaban que iba a ser peor? Pues sí No me acuerdo si aparecía el enano este, ¿no? No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Eh, me voy a entrar y me voy a la trampa... ...¿O no?... ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Re perdido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!